Muchísimas gracias a todos por venir a celebrar 20 años de carrera conmigo ¿Están listos? ¡Que se oiga mi Regio Montalú! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Damos la ilusión Tal vez Me dejé dolor Me buiste el mundo sin color Sin historias que contaste Sin saber cómo explicarte Que hoy que veo ya que me entiende no se le olvida Que eras tú el que creía en las destellidas Que sigo haciendo la misma nota De que tú sabes que siempre me digas Y aquí me cuentas No son distintas de aquella idiota ¡Hey! 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 Querías verte Sin ser Yo te quedo yo En este mundo sin tu voz Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy creo Para que ayer la intención No se me olvida Que eras tú el que no creías De que ayer las despedidas Que sigo haciendo la misma nota De que tus ojos no se vengan Como te encuentras No son distintas de aquella idiota Que te ha querido Que te ha querido Que te ha querido Que tu nabias penas Verdes ospreír Que tu nabias penas Verdes ospreír Que hoy me quedo con la gente no se me olvida Que te asumbre y que nos vengan las despedidas Que sigo siendo la misma loca Entre tus ojos no sé que es un lugar Ya tú me cuentas que soy distinta De aquella idiota que te querías Que sigo siendo la misma loca Que sigo siendo la misma loca Entre tus ojos no sé que es un lugar Ya tú me cuentas que soy distinta De aquella idiota que te querías Que sigo siendo la misma loca